Hola amigos, bienvenidos a todos y estamos en un nuevo video y hoy les voy a hablar de estas figuras que tengo en mi colección de la película de Terminator 2 de la marca de juguetes Kenner estas tres figuras que tengo en mi colección son el T-800 esquelético con su esqueleto en el que se ve en la película aquí está el T-800 caracterizado de humano claro con el actor Arnold Schwarzenegger y el T-1000 también caracterizado de policía y mitad que era de mercurio, se acuerdan de ese metal como se hacía las armas, ahí lo tenemos con su cuchillo en la mano izquierda y bueno estas figuras para su época eran muy, muy buscadas y ahorita son muy buscadas por los coleccionistas pero en ese momento estaba el boom de la película y cualquier niño y cada niño quería tener una de estas figuras el T-1000 como verán tiene sus dos armas pero también tiene un mecanismo muy importante que es cuando tu jugabas con otra persona agarrabas y tenías al T-1000 pero lo tenías que agarrar bien y vean, le apretabas el botoncito de atrás y explotaba totalmente eran varias piezas, las que explotaban eran cuatro piezas lo que es el torso y lo que son los dos brazos salían disparados de un lado a otro pero como verán esta tiene bonitos detalles actualmente han salido figuras más nuevas con otros detalles increíbles, espectaculares pero bueno, lo difícil era pararlo porque con cualquier cosita se disparaba el botón y nada más creaban las piernas y se caían y pues bueno aquí está Arnold Schwarzenegger más bien dicho el T-800 con vestimenta de humano quien me recuerda cuando quería atrapar a John Connor y luego en la primera película era malo y en la segunda película se volvió protector de John Connor entonces este tenía un mecanismo igual de brazos intercambiables como podemos observar también tenías que tener mucho cuidado porque si perdías un brazo de estos pues ya la figura ya quedaba totalmente pues incompleta aquí le vamos a quitar el brazo y le vamos a colocar este brazo que vean, este brazo que era un lanzamisiles y el otro brazo que es una garra ahora le voy a colocar el lanzamisiles y vamos a ver lo que puede lograr así que como podrían observar era un juguete muy sencillo y que si no tenías cuidado si podías aventarte un dardazo un lanzamisiles en donde no ¿cómo se llama? donde te iba a doler porque si salía bastante fuerte y bueno era para asemejar así la explosión del T-100 del T-1000 perdón que podías agarrar buscabas el T-1000 le disparabas y por eso explotaba el T-1000 pero era la gracia de estos juguetes y el mecanismo que todavía le funcionan a pesar de tener tantos tantos años pero bueno como podrían observar esta figura tiene muchos detalles y ahora vamos con el T-800 de ¿cómo se llama? esquelético así tal como salía en la película con su puro esqueleto es decir sin la piel entonces ahí viene con sus armas es una figura bastante bastante detallada vean las articulaciones que se podía hacer de un lado para otro y pues uno tenía más mecanismos ¿no? como el otro que explotaba como el otro que le cambiabas el brazo este nada más tenía sus armas y podías jugarlo pero hasta la fecha es una pieza muy buscada por los coleccionistas ya sea en blister o lucio las tengo vueltas porque jugué con ellas las abría y eso era lo padre de ese momento y pues bueno esas tres figuras hasta la fecha pertenecen a una de las películas más emblemáticas de acción y más emblemáticas de los noventas una película de culto que es Terminator 2 para mi gusto y es una de mis películas favoritas habrá mucha gente que no le gusta pero a mí sí me gusta mucho y la verdad es muy entretenida con la banda sonora de Gonzalo es aquí que espero que hayan disfrutado esta pequeña reseña de estas figuras de Terminator 2 y bueno síganme en las redes sociales en Instagram Facebook ya estoy en TikTok si les gustó el video denle like compartan síganme así que nos vemos en el siguiente video ¡Hasta la vista! ¡Bye!